¿Qué pasa en esta competencia? ¿Será que Marmolejo prima el amor? ¿O prima su eterno rival, Alex? Vamos a ver quién hace mejor la técnica y él gana a él. ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahí va Marmolejo! ¡A ambos les está costando bastante! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Víralo Alex! ¡No te puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí lo tenemos al último campeón demostrando una vez más la superioridad que tiene ante Marmolejo. ¡Y así señores! ¡La victoria es para el equipo rojo! ¡Alex! ¡Con la técnica de Marmolejo le acaba de ganar! ¡Qué complicada se pone esta recta final! ¡Esta tan solo es la primera! ¡A la ninguna!